Yo estudié el doble grado de Ingeniería Informática y AES y dentro del ITC estoy trabajando en el Departamento de Energía Renovable y he participado en proyectos de distintas secciones, en el que más tiempo he estado trabajando ha sido la encomienda del Gobierno de Canarias, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de Canarias y bueno, en este proyecto he realizado análisis de datos, trabajando con Python, con Excel y es un proyecto que trata de caracterizar la demanda eléctrica de los distintos sectores. Yo me he centrado en el sector residencial y he intentado hacer el análisis automatizándolo con Python y las cosas que no se han podido automatizar pues las he realizado en Excel. El ITC ha permitido que me siga formando y que mi carrera profesional siga creciendo, me ha dado la oportunidad de participar en varios cursos formativos, sobre todo centrados en el lenguaje de programación Python, que es de los más que se utiliza. Muchos de estos cursos han estado enfocados en el uso de la inteligencia artificial y me ha permitido descubrir todo el potencial que tiene esta rama para el futuro. Me ha dado herramientas para mejorar mis capacidades en programación y ver que mi carrera también es aplicable a distintas ramas que yo nunca me hubiese imaginado, como por ejemplo las energías renovables. El programa Investigo es una gran oportunidad, que te permite seguir formándote, tener un buen currículum para el futuro y de cara a futuras experiencias laborales es una buena referencia.